Comité Organizador de Aldeas de Sesmilito Cabo Panchiquimula Aldeas de Sesmilito Cabo Panchiquimula Les invitan a participar de la gran carrera de cinta este 10 de mayo en honor al Día de las Madres A partir de las 10.30 de la mañana en el campo de fútbol Premio en efectivo, se premiará primero, segundo y tercer lugar, valor de la cinta, 30 quetzales Contaremos con jinetes de la región y del hermano país de Honduras Y al finalizar, gran reventón bailable Gracias al gentil patrocinio de Wilfredo Hernández, Ignacio Ramos y Hélder Hernández Todos le tienen confianza, saben que el gato es el derecho a la hora de trabajar Que radican en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos Los caballos van calientes, por favor No te lo puedes perder Te esperamos